Por favor, deje un mensaje después de la señal. Si pasó algún avión o aeronave, no podíamos saberlo. Así de encapotado estaba el cielo. Tal vez vi. No obstante, una panza metálica, un brillo apagado de un armazón que bajó por un almohamento y luego desapareció. Tampoco se veía una cúpula, ahora tan brillante sobre la colina, antes era sola, sola, solo un destello derroso en la distancia. Parecía cernirse sobre la tierra, como un muerbe, una burla iluminada, desgajada del todo. El zumbido provenía de una especie de misión aérea y nos preguntamos si habría más bombas. Pero, ¿de qué servían? No quedaba nada, nada, nada. Todo había sido arrasado o tragado por las llamas. Había charcos oscuros de lluvia negra. Y hubo quienes bebieron de esa agua y murieron. Teníamos las cicatrices a flor de piel, las heridas y las deformaciones en carne viva. Los supervivientes cojeaban en una procesión de muerte con la esperanza de encontrar un sitio que hubiese quedado en pie. Los rendimos. Fuimos descuidados y no buscamos refugio. Puede que algunos desearan que hubiese una operación de rescate. Tal vez, yo también. A Kyle diezmuele de algún marco estaba swiss. El gestión del pompadoируjemos a la persona de αποmuntul travail. Falando sobre el paisa. Gracias.